hoy 14 de enero meditamos el evangelio de san marcos capítulo 2 del 13 al 17 en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén salió de nuevo por la orilla del mar toda la gente acudía a él y él les enseñaba al pasar vio a leví el de alfeo sentado en el despacho de impuestos y le dice sígueme él se levantó y lo siguió y sucedió que estando él a la mesa en casa de leví muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con jesús y sus discípulos pues eran muchos los que le seguían al ver los escribas de los fariseos que comían con los pecadores y publicanos decían a los discípulos que es que come con los publicanos y pecadores al oír esto le dice jesús no necesitan médico los que están fuertes sino los que están mal no he venido a llamar a justos sino a pecadores palabra del señor gloria a ti señor jesús una meditación preciosa hoy es el caso de mateo algo muy especial un pecador un hombre de negocios inclusive negocios sucios y este hombre se dedicaba al cobro de impuestos que romales imponía a los judíos y sabemos que los encargados pues cobraban al pueblo más de lo que romales exigía también recibían un título no también la gente les decía o les denominaba publicanos o sea pecadores públicos pero a jesús no le importa nunca el pasado de nadie sino el futuro no le interesa lo que uno ha sido sino lo que puede ser y vio a levi no dice el evangelio lo vio tanta gente lo veía todos los días no y veían al publicano al pecador al ladrón al corrupto pero jesús miró al hombre a la persona y lo más lindo de todo esto es que lo miró con amor y desde ese momento todo ya es posible hasta es posible convertir a un corrupto en apóstol y este hombre este apóstol este quiere celebrar este acontecimiento y le invita a comer a su casa qué lindo poder sentir en esta mañana y en esa oportunidad que la vocación no sólo se acepta sino que se agradece y se celebra gracias señor por la vocación por el llamado y hay que celebrar ese llamado ese momento en el cual el señor me eligió los de mirada corta aquellos que creen que son más importantes las leyes que el amor pues se escandalizan y a jesús le importan poco los escándalos de los fariseos a jesús le interesa recalcar que cuando se obra con amor se cumplen todas las leyes y sin amor pues no se puede cumplir ninguna ley cristiana gracias jesús por ese hecho tan sencillo y tan inmenso de que te hayas fijado en mí y me hayas elegido ha sido lo más bonito que me ha ocurrido en mi vida hoy me encuentro contigo para darte gracias y una vez más señor no sólo acepto tu llamada sino que te agradezco y la celebro cada día María auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre un abrazo fuerte que tengas un bonito día y la bendición de Dios Todopoderoso